La Peña del Soplillo Este año ha tocado una paellita de pollo y marisco, mar y montaña, cuidado, esto ya se ha marcado esta mañana, ahora vamos a hacer el caldito, el caldito viene ya con nuestro caldito que ha sido con un fumé que ha sido sacado con las cascaritas de las gambas. Ahora vamos a darle caña porque ahora la paella al principio lo que necesita es fuego, mucho fuego y después gente que la pruebe y gente que la coma y gente que diga, así sí. Esta paella este año la hemos hecho con gambas, pollo, mejillones, anilla calamar, anilla calamar, no potón, no, anilla calamar. Y son los ingredientes de la huerta extremeña, entre ellos el ajito, el puerro, la cebolla y un poquito de pimiento rojo. Como ya está medio hecha, ya está marcada, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a esperar una vez que se eche el caldo, empiece el chuchú, lo que vamos a hacer es esperar 20 minutos, 25 minutitos y una vez que hemos esperado se les deja 10 minutitos de reposo y después a comer. ¿Cuánta gente estamos invitados? 45 personas. ¿Cuántos arroz hemos echado? 4 kilos. Más 2 kilitos de arroz, más 3. Suficiente. Porque hay niños, hay gente mayor, gente de traconcita como yo, traconcetes y gente como que muy bien. He echado 5, me falta echar uno más. Vamos a echar un poquito de agua y en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, según vayamos viendo, iremos agregando para arriba, para abajo y tendremos la paella. ¡Feliz San Juanes! Hora de comida, prevista, 4 menos cuarto. De acuerdo. Volveremos. Volveremos amigos, desde la Peña del Soplillo. ¡Hasta luego! Estamos emitiendo en directo. Nuevamente desde la Peña del Soplillo. Buenas tardes. Ya casi buenas noches. Esto es lo que ha quedado de la paella. Dulce, enfoca un poquitito. Ahí está la paellera y aquí está lo que ha quedado. Y aquí mi amigo Palomo. Palarrastre. Palarrastre. Comenta algo de la paella, Palomo, que después ya pasamos para adentro. Menuda paella de marisco que ha hecho aquí el chef. Mario Montaña. Se tiene que ir a Masterche, allí, para darle leña aquí a esta gente. Que me voy con una beca de Santander, a Dubái. Hace paella allí. ¡Hace paella allí!